Música Estamos hoy iniciando nuestra campaña institucional con una presentación artística, tecnología o una presentación de fotos que lo que pretende es llevar como la mirada a los sentimientos de la vida cotidiana. La función se llama Vecino, una mirada que se llama Vecino de Nicaragua y regresamos desde que el tema de los sentimientos es un tema cotidiano en nuestro país y hemos de tratar de civilizarnos, hablar de los sentimientos, ver esta realidad que vive muchas nicaragüenses, nuestros vecinos y a todos y todas tenemos que salir para eso. Fue interesante porque lo principal que vi fue que la gente de Techo, los voluntarios de Techo no solo llegan a construir casas, sino que llegan a construir una serie de relaciones con la comunidad que se mantienen mucho más allá de cuando llegan las casas. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención, como la voluntaria que me acompañó a mí y en el asentamiento, la gente la saludaba, preguntaban por su familia y todo eso, entonces y eso es una relación que va mucho más allá, que la esperan como mucho. En todo el crentino la gente es súper noble, súper amable, es una comunidad que es bastante, con bastante cana, muchas generaciones.